Bueno, bicho, ¿quién tú eres? Ey, dime el socio, ¿quién tú eres? Pa' frontearme a mí, ¿quién tú eres? Ey, habla claro, ¿quién tú eres? Yeah, ven acá Cabrón, tú me pagas los billes No T'a hablando de mí y yo haciendo miles Otro palo que encima lo afile Ey, tú robando a Maisie y yo en el desfile Hoy quiero un Uruguaya y otro de Chile Ey, ey, otro que me tira Cabrones, entiendan que Pa' que no se mira Ya mi monte cae Te tengo en la mira Tú me tira en tu casa y yo de gira Voy a la milla a matar esto Que tú eres más duro, te reto Yo tengo el imán, yo soy el magneto